El tiempo presente en español. Explicación gramatical. Verbos irregulares terminados en UAR. Video número 40. Nuestro objetivo en español. Nuestros objetivos en español. Al final de esta lección, tú podrás 1. Reconocer la conjugación irregular de los verbos terminados en UAR. 2. Identificar la conjugación regular de los verbos terminados en UAR con los pronombres personales nosotros y vosotros. 3. Reconocer las diferentes terminaciones para cada pronombre personal de los verbos terminados en UAR. Present tense. Irregular verbs ending in UAR. This group of verbs has an irregular form of conjugation with all personal pronouns except with nosotros and vosotros. In each of these forms of conjugations, the letter U gets a graphic accent plus the correct ending for different personal pronouns. Tiempo presente. Verbos irregulares terminados en UAR. Este grupo de verbos tiene una forma irregular de conjugación con todos los pronombres personales excepto con nosotros y vosotros. En cada una de estas formas de conjugación, la letra U obtiene el acento gráfico o tilde más la terminación correcta para los pronombres personales. Tenemos como ejemplo el verbo SITUAR. 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 Yo SITUO. Verbs ending in UAR. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. Veamos el siguiente ejemplo. Verbo descontinuar. Yo descontinúo, tú descontinúas, él, ella, usted descontinúa, nosotros, nosotras descontinuamos, vosotros, vosotras descontinuáis, ellos, ellas, ustedes descontinúan. Ella descontinúa esa tela de la producción. Evacuar. Yo evacúo, tú evacúas, él, ella, usted evacúa, nosotros, nosotras evacuamos, vosotros, vosotras evacuáis, ellos, ellas, ustedes evacúan. Ellos evacúan la zona lo antes posible. Explicación gramatical. Verbos irregulares terminados en UAR. Video número 40. El tiempo presente en español. Abogado. Abogado. Abogado.